Música Luego de ser citado por el SEBIN para declarar por presuntamente haber violado el artículo 58 de la constitución el alcalde del municipio de Latillo David Smolansky acudió este viernes a la sede del Ministerio Público en la avenida Urdaneta de Caracas esto para consignar sus alegatos y reclamos e instar a esa institución a realizar las investigaciones pertinentes pues a su juicio el SEBIN ha tomado atribuciones que no le corresponden Estoy acá en el Ministerio Público por segunda vez esta semana dando la cara dejando muy claro que si hay alguna institución que tiene competencia para investigar es la Fiscalía General de la República me persiguen porque representamos dentro de la mesa de la Unión Democrática una alternativa de poder pero que les quede muy claro a Nicolás Maduro que habrá referido a un revocatorio en 2016 que acá en la avenida Urdaneta a pocas cuadras donde está su oficina le quiero decir que tiene los días contados en el Palacio de Miraflores así que ante esta payasada que ha presentado el helicóptero le digo que no voy a caer en sus trampas cazabobos he introducido ya un escrito ante la Fiscalía General de la República Por otra parte la mesa de la Unidad Democrática junto al presidente de la Asamblea Nacional acudieron a la Fiscalía General de la República en respaldo al alcalde opositor David Smolansky está siendo objeto de una persecución judicial absurda de una provocación por parte de una cúpula corrupta e ineficiente que quiere empujar al país al barranco de la violencia en vez de proceder a acelerar la solución electoral a la crisis venezolana que es lo que corresponde hacer el SEBIN no es nadie para estar iniciando averiguaciones eso es potestad de la Fiscalía General de la República el delito que imputan es absolutamente inexistente el ordenamiento jurídico venezolano David Smolansky lo que ha hecho es como ciudadano venezolano ejercer su derecho a denunciar a denunciar cualquier situación irregular a denunciar que los calabozos del régimen se encuentran inocentes privados de libertad en condiciones infrahumanas sometidos a todo tipo de vejámenes y humillaciones violándosele sistemáticamente su derecho humano si esto no le gusta al gobierno si esto no le gusta a la policía política si esto no le gusta a quien comanda ese organismo represivo allá ellos nosotros vamos a seguir ejerciendo nuestros derechos constitucionales bueno, las dictaduras nunca pueden neutralizar la disidencia podrán ejercer la fuerza podrán perseguir podrán sembrar pruebas podrán hacer lo que les dé la cana y finalmente, ¿qué es lo que ha ocurrido? que este es un gobierno que tiene en contra al 85% de los venezolanos frente a lo que catalogaron como una persecución política la alianza opositora no descartó acudir a instancias internacionales desde Caracas, Gregory Jaimes, NotiMinuto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!